El pedido del 20% de recomposición salarial, esto como un porcentaje de recupero por la caída del salario y el tema inflacionario, el blanqueo de las sumas fijas no remunerativas y como así también la jerarquización de las secretarías docentes. Lo principal para nosotros ha sido el tema de presentar una propuesta a esta mesa de negociación donde nosotros hemos puesto en consideración el estado docente para que pase a un código, el 1390, donde sí vamos a notar un impacto en la hora cátedra de cada uno de los docentes. Así como dice el compañero, vamos a esperar la semana que viene, ellos van a esperar también los índices del DIPEC para tener una cifra de lo que ha sido la inflación en Jujuy, pero bueno, nosotros también estamos viendo y analizando el tema de la realidad en todo el noroeste, las cifras que nosotros manejamos son mucho más altas, pero bueno, vamos a escuchar la semana que viene seguramente una oferta ya firme por parte del gobierno. El gobierno va a esperar la pauta inflacionaria del mes de julio, los efectos de poder formalizar y definir la propuesta del gobierno. Sin duda ellos contemplan desde el MADEP una supuesta recomposición 2018 que muchos de los sectores de docentes, en realidad el 2018 está por encima del pauta inflacionaria, tenemos información respecto a eso, así que bueno, vamos a conversarlo seguramente la semana que viene. Y la idea del gobierno que es un avance importante de empezar a emparejar, ¿no es cierto?, pagar la diferencia respecto al tema de la inflación comparado con el aumento salarial que se dio en este año. ¿Es posible dar un retroactivo? Y bueno, esto lo tendrá que analizar, ¿no es cierto?, nosotros y especialmente el Ministerio de Trabajo ni Educación tampoco nos maneja los números, esto habrá que verlo. Siempre ha habido vocación de diálogo y de a poco se ha ido avanzando.